La Paz sea contigo 7 de agosto de 2018 La Palabra me dice en el Salmo 102 Las naciones temerán tu nombre, Señor Y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria Cuando el Señor reedifique a Sion Y aparezca glorioso en medio de ella Cuando acepte la oración del desválido Y no desprecie su plegaria Evangelio Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca Y pasaran antes que él a la otra orilla Mientras él despedía a la multitud Después subió a la montaña para orar a solas Y al atardecer todavía estaba allí solo La barca ya estaba muy lejos de la costa Sacudida por las olas Porque tenían viento en contra A la madrugada Jesús fue hacia ellos Caminando sobre el mar Los discípulos al verlo caminar sobre el mar Se asustaron Es un fantasma Es un fantasma Dijeron Y llenos de temor Se pusieron a gritar Pero Jesús les dijo Tranquilícense Soy yo No tema Entonces Pedro le respondió Señor Si eres tú Mándame ir a tu encuentro sobre el agua Ven Le dijo Jesús Y Pedro Bajando de la barca Comenzó a caminar sobre el agua En dirección a él Pero al ver la violencia del viento Tuvo miedo Y como empezaba a hundirse Gritó Señor Sálvame Enseguida Jesús le tendió la mano Y lo sostuvo Mientras le decía Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca El viento se calmó Los que estaban en ella Se postraron ante él diciendo Verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios Al llegar a la otra orilla Fueron a Genesaret Cuando la gente del lugar Lo reconoció Difundió la noticia Por los alrededores Y le llevaban A todos los enfermos Rogándole que los dejara tocar Tan solo los flecos De su manto Y todos los que lo tocaron Quedaron curados Evangelio de San Mateo Capítulo 14 Del 22 al 36 Jesús subió solo Al monte A orar Yo también necesito Momentos de silencio Y soledad Para orar Retirarme del mundo Para hablar con Dios Y orar para que Él me escuche Pero sobre todo Para que yo Lo escuche a Él Después Pedro Mientras estaba Navegando Lo ve al Maestro Y le pide Ir hacia Él Jesús le responde Ven Y él va Pero el miedo Le hace dudar Y comienza A hundirse Jesús lo agarra De la mano Y lo salva Y yo me encuentro Navegando En esta vida Hasta que Conozco a Jesús Y quedo Deslumbrado Y le pido Ir con Él Y Él me dice Ven Y lleno de fe Comienzo a ir Pero las tormentas De la vida Me llenan De dudas Y miedos Y comienzo A hundirme Y cuando creo Que me ahogo Siento una mano Que me agarra Me levanta Y no lo permite Es Jesús Si Él me dice Ven Y yo voy Las tormentas De la vida Mis miedos Y debilidades Podrán hundirme Pero siempre Estará la mano Salvadora De Jesús Para agarrarme Levantarme Y salvarme Que Jesús Sea tu camino María te proteja Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga